Lo que te vamos a mostrar y a contar ahora, arrancábamos ayer o parte del noticiero hablando de la variante Delta. Primer caso en la provincia de Mendoza, que pasa en Buenos Aires y en otras partes de la República Argentina, ya lo hablamos en Córdoba en su momento. ¿Cuáles son los síntomas de esta variante y qué puede llegar a sentir cada uno? La variante Delta causa preocupación en el país y ya se detectó ayer lunes el primer caso en Mendoza. Bueno, síntomas asociados a la variante Delta, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Síntomas comunes al COVID, tos, fiebre y la pérdida del gusto y olfato, que quienes han tenido COVID-19, coronavirus, lo han sufrido, lo han sentido o algunos de los malestares que han tenido durante los 10, 14 días que han padecido este virus. Vamos con más información con respecto a la variante Delta, otros síntomas que puede sentir quienes pueden llegar a tener en un futuro próximo esta variante. Falta de aire, fatiga y diarrea. Náuseas o vómitos, dolor muscular o corporal. Es lo que se desprende de los síntomas principales de la variante Delta que ha comenzado a llegar, principalmente Buenos Aires, provincia de Córdoba. Y se detectó ya el primer caso en la provincia de Mendoza, ayer como lo va a conocer el gobierno de la provincia. ¿Y hubo más declaraciones de la ministra de Salud, Carla Bisotti? Segunda parte, la ministra hablando de la variante Delta. La variante Delta nosotros lo venimos hablando desde junio, momento en el cual se tomaron medidas bien específicas para poder retrasar lo más posible la circulación predominante. La variante Delta que está en más de 100 países, esas medidas fueron exitosas. Es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados un poco más de 200, 202 casos de la variante Delta. 180 están relacionados con viajes o contactos con viajeros. Hay el resto de los aislamientos. Son personas de un clúster, se llama, de un aglomerado en la provincia de Córdoba. Y hay 10 que no tienen ese nexo. Eso significa que se va a seguir investigando ese nexo epidemiológico, pero si no se lo encontrara, la definición de circulación comunitaria es que haya alguna persona que no tenga contacto o haya viajado o contacto con un viaje en algún momento. Eso no quiere decir que tengamos circulación predominante. Así que seguimos trabajando para que en cada lugar donde se identifique alguna variante Delta se puedan generar acciones intensificadas de control como un testeo ampliado, un aislamiento ampliado, un aislamiento de los contactos de más tiempo. Así que seguimos trabajando en ese sentido e informando cuando a medida que vayamos generando la información se va a ir informando.